Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal, soy el DGT y esto aquí, me fa y me echan pingas ¿Qué pasó? Hay un anuncio Como veis, es un juego de uno de los villanos más crónicos de Sonic, llamado Eggman Que por ahí mismo es como un meme de una parte graciosa de Sonic Como podéis verlo aquí, por ahí mismo el malo de este juego va a ser Eggman O que le han llamado a este juego, Pingas Que va a ser como un meme bien gracioso Ok A ver A ver, ¿dónde están las cámaras? Ahí están las cámaras Mira, como veis ahí hay un Sonic mal dibujado O un pollo ahí y hay Eggman Aja, vale A ver, a ver ¿Qué? ¿Qué dices? Que cutre de juego es este, tío ¿Qué es esto, tío? Me aprecié un Super Saiyan Vegeta Y me ha hecho un jumpscare y no entiendo A ver, ¿qué es esto de juego? Vale Es que no puede ser, tío ¿Qué le ha hecho este juego, hombre? A ver Es que las bojinas random sobran, tío Ok, este tío, a ver, el Eggman, el Pingas, hay un Sonic mal dibujado otra vez, ya vale, ya con los Pingas, hombre, a ver, ok, creo que esto es para cerrar, adiós, cerramos esto, no, venga ya, anuncios no, gracias, de nuevo, venga, a ver, venga, pongámonos a, no, que aquí no se puede, a ver, si pongo el One Game, me falla, a ver, Dios, de verdad, que estoy jugando, tío, que estoy jugando, a ver, yo no sé qué hay que hacer aquí, ok, es que no se puede, tío, a ver, otra vez el Sonic mamalísimo y el Eggman, ¿a qué? a ver, a ver, dónde estará, este pollo que, y hay así un Eggman, y esto es una habitación, hombre, esto no parece un Sonic de lo normal, hombre, mira, este Sonic mamalísimo, hombre, a ver, aquí tenemos que cerrar aquí las portas para que el maldito Vegetta Super Saiyan no nos mate, a ver, es que no puede ser, tío, de nuevo, a ver, es que no se puede hacer nada aquí, es que no se puede hacer nada, aquí, ¿qué hay que hacer? porque es que me viene el Vegetta Super Saiyan y me echan toda la cara, tío, va, a ver, a ver, bueno, el juego estará en la descripción para que así se diviertan y lo jueguen, vale, tenemos que intentar evitar a los animatrónicos, ah, sí, claro, claro, esto, creo que esto ya lo he entendido, a ver, a ver, a ver, what the fuck, ¿qué pasa? a ver, a ver, no entiendo la dinámica del juego, no entiendo la dinámica del juego, amigos, es que no entiendo la dinámica del juego, a ver, ya con todo a la vez, a ver, con un Vegetta Super Saiyan que me pega un sustento a la cara, con un montón de personajes aquí, con un Sonic mamalísimo, un Eggman, un pollo robot, todo lo que sea que es eso, y otros bichos más acá, es que, esto no me parece un Find some Freddy Sonic de lo corriente, con el Sonic, pero que... ¿Qué te han hecho, hombre? ¿Qué te han hecho? Tú eres mi favorito. Ay, me encanta esa bocina cuando hace esto. A ver, creo que ya lo he bloqueado todo, ¿no? No. 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 Estoy aquí. Vale. Tranqui, que ya estoy. Vale. Tengo aquí al lado, ¿no? Tengo ahí. Tengo aquí. Tengo ahí. Ale. Tengo aquí. A ver chicos, no tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí Pero está rotísimo el juego Este juego está rotísimo, tío Pero rotísimo, pero que bien Uy Dios ¿Ahora qué? Pues nada Este juego está rotísimo Pero bueno Pues bueno chicos, espero que les haya gustado la descripción No olviden suscribiros para más, like, suscribiros abajo Por eso es muy chulo de los nuevos videos Pero es un juego de Fany Chan Pingas Un poco extraño de uno de Eggman Que no entiendo ni la menor idea Cómo se hace el juego Pero bueno, espero que les haya gustado El juego está en la descripción Like, suscribiros y nos vemos hasta la próxima Con más emoción y diversión Y nos vemos Bye ¡Gracias!